Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, que rindes mi bandera, si alguno la mansilla, le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Muy siempre por ti doy Dios! Soy puro mexicano, y nunca me he ratado, si quieren informarse, la historia les dirán. Que México es valiente, y nunca se ha ratado, viva la democracia, también la libertad. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre por ti daré Dios! Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado Y como buen soldado yo se la quiero dar ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!